Los libros más caros de la historia. Pese al avance de la tecnología, los libros continúan siendo sinónimo de cultura y por ello magnates como Bill Gates y David Rubstein han pagado cifras estratosféricas para adquirir obras que no sólo pasaron a la historia como piezas de colección sino como los textos más caros del mundo. En este vídeo de hoy les vengo a hablar sobre los libros que a través de la historia han alcanzado precios astronómicos al ser vendidos. Muchos de estos datan de más de 100 años de antigüedad y con historias muy particulares sobre ellos. Antes de comenzar con el top le hablaré sobre dos libros que superan con creces el valor de los incluidos en él. El primero es La Tarea, escrito por el desconocido artista alemán Thomas Alexander Harman y que con tan sólo 13 páginas y menos de 300 líneas está valorado en 153 millones de euros, según la tasación del propio autor. El volumen se presentó por primera vez en 2008 en la Feria del Libro de América, la cual es celebrada en Los Ángeles y más tarde en las Ferias del Libro de Viena y de Frankfurt. Su precio desorbitado se debe, según Harman, a que le llevó 30 años escribir las 13 páginas que conforman el libro y a que en él se devenan los tres más grandes enigmas universales, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es la misión real que todavía está por realizarse. El alto precio de este libro se debe a su perspectiva más profunda que hace que el valor del libro sea de hecho incalculable, afirmó el autor. Teniendo en cuenta el ritmo de trabajo y el precio que posee el libro, podemos decir que cada página demoró más o menos dos años en ser escrita y que cada una de ellas cuesta casi 12 millones de euros. Durante todos estos años, Harman se ha encargado de mantener en secreto el contenido del libro, así que poco más se sabe de él, salvo que se trata de un poema o más bien de un texto de poesía filosófica. En palabras de su autor, solo existe una copia del libro, escrita en alemán, aunque en su presentación Harman anunció que tenía planeado traducirlo a 150 idiomas diferentes y hacer una edición limitada de mil ejemplares. El segundo libro es La Biblia de Gutenberg, el cual está valorizado más o menos en 65 millones de euros. Cabe destacar que Johannes Gutenberg fue un orfebre alemán inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles moderna, hacia 1440. Antes del aporte de Gutenberg, un manuscrito costaba alrededor de seis salarios mensuales. Después de la invención de la imprenta, ese costo se redujo al salario de seis días. La Biblia de Gutenberg es uno de los libros más caros del mundo, y es que cada una de las 1.300 páginas que tiene puede ser vendida por la gran cifra de 50.000 euros. Este libro fue el primero en imprimirse con caracteres móviles. De este solo quedan 49 en el mundo, y de esos, solo 21 están completos. De dos ejemplares en pergamino, solo 4 están completos, y solo uno de ellos contiene el Nuevo Testamento. Para ver uno de los ejemplares originales haría falta viajar a Alemania, que posee 12, o a Estados Unidos, que cuenta con 11, o al Reino Unido, que tiene 8. Ahora sí, demos inicio al top de los libros más caros hasta el momento. El Mormón. Abriendo el ranking de los libros que han obtenido los precios más altos en una subasta, está el libro El Mormón, de Joseph Smith, el cual fue comprado en 2017 por 35 millones de dólares por la iglesia mormona. Según el Salt Lake Tribune, este documento adquirió dicho valor debido a que su origen se sitúa en 1830 y recoge los escritos de diferentes profetas. Desde su primera publicación en inglés en 1830, el libro del Mormón se ha traducido en su totalidad a 83 idiomas, y se han impreso más de 150 millones de ejemplares. Se le ha denominado la piedra clave de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Desde el principio, los miembros de la iglesia lo han aceptado como escritura. Eso no significa que para los miembros de la iglesia, el libro de Mormón reemplace la Biblia como escritura, sino que usan la Biblia y el libro de Mormón juntos en su prédica y en su estudio personal. El Códice Leicester de Leonardo da Vinci fue comprado en 1994 por Bill Gates, por un valor aproximado de 30.9 millones de dólares. Es un documento científico manuscrito por el genio italiano que desarrolla a lo largo de sus 72 páginas teorías acerca de la astronomía, metrología, hidráulica, cosmología, geología y paleontología, entre otros temas. Incluye además algunos escritos autobiográficos y relatos de viajes apoyados por ilustraciones. Da Vinci escribía desde gastos y listas de cosas a hacer hasta fragmentos de texto que leía, dudas o ideas sobre temas tan variados como anatomía, óptica y armamentística. Pero también dibujaba rostros que le llamaban la atención, diseño de vestuarios inspiradores o mecanismos que se le ocurrían para sus máquinas. Básicamente plasmaba todo aquello que consideraba útil para su arte, investigaciones científicas o proyectos ingenieriles. El Misal de Sherbourne, vendido por 21.2 millones de dólares en junio del 2001. Este misal es un libro litúrgico que data de inicios del siglo XV. El libro fue comprado por la Biblioteca Británica. Se destaca por ser posiblemente el único libro de servicio religioso así de grande y decorado en sobrevivir todo este tiempo. Conformado por 347 páginas decoradas a color, el misal fue hecho para la Abadía Benedicta de Santa María en Sherbourne, Dorset, Reino Unido. Fue creado por monjes en algún momento entre 1399 y 1407. El Misal de Sherbourne es un libro con un conjunto de textos para diferentes servicios de masas durante todo el año litúrgico. La Biblioteca Británica afirma que algunos de los textos del misal de Sherbourne indican prácticas litúrgicas que eran locales del suroeste de Inglaterra. Los encargados del crear el misal también aparecen ilustrados. John Seiferwas, quien era el artista, y John Was, el escriba. El misal de Sherbourne consta de 347 páginas de vitela elaboradas con pieles de animales. El libro en sí mismo pesa alrededor de 44 libras, casi lo mismo que un niño promedio de 5 años. Entre los temas ilustrados en el libro se encuentran escenas de la vida de los santos locales de Dorset. También hay escenas de la historia de la Abadía de Santa María. La mayor parte del trabajo esclarecedor consiste en escenas de la vida de Cristo y la Biblia. La Biblioteca Británica informa que el punto culminante de la iluminación es la magnífica imagen de la página completa de la crucifixión. Magna Carta Libertadum La conocida como Magna Carta fue un hito en la historia de los derechos humanos. La primera, sellada el 15 de junio por Juan I de Inglaterra, sirvió para hacer las paces entre el monarca inglés y un grupo de varones sublevados, prometiendo proteger los derechos eclesiásticos a los varones ante el encarcelamiento ilegal, el acceso a justicia inmediata y las limitaciones a las tarifas feudales de la corona, entre otros derechos. Una copia de 1297 pertenece desde el 2007 al empresario David Rubinstein que pagó 21 millones de dólares por ella. Solo existen 17 ejemplares en todo el mundo de este manuscrito con más de 800 años de antigüedad. El documento que data del 12 de octubre de 1267 es el precursor de otros textos de gran importancia como la declaración de la independencia de Estados Unidos. La Magna Carta original fue emitida por los varones feudales ingleses en 1215 para limitar el poder de la corona. El nuevo libro de Tang, vendido por 17.6 millones de dólares en junio del 2018. Este libro terminó de escribirse en el año 1060. Tras 17 años de haberlo iniciado, el texto recopila la información de la dinastía Tang de China. Generalmente traducido como nueva historia de Tang es una obra de historiografía oficial que cubre la dinastía Tang en 10 volúmenes y 225 capítulos. El trabajo fue recompilado por un grupo de eruditos de la dinastía Song, dirigido por Aoyunzhu y Songki. Generalmente se llamaba simplemente Tangzhu, libro de Dan, hasta el siglo XVIII. En la historia china era de costumbre que las dinastías complementaran la historia de las dinastías anteriores a la suya como un medio para consolidar su legitimidad. Como resultado y durante la última dinastía Jin del periodo de las cinco dinastías de los diez reinos, ya se había compilado una historia de la dinastía Tang anterior. En 1044, sin embargo, el emperador Ren Song de Song ordenó una nueva compilación de la historia Tang basada en su creencia de que el viejo libro Tang carecía de organización e integridad. El trabajo tomó 17 años y finalmente se presentó en 1060. Libro de Salmos de la Bahía, vendido por 14.2 millones de dólares en noviembre de 2013. Se trata del primer libro impreso en el territorio que es hoy Estados Unidos. La publicación, que data de 1640, es una traducción del salterio de Aysworth, que trajeron consigo los primeros residentes de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Se hicieron varias ediciones del libro y sus salmos se mantuvieron en uso durante más de un siglo. Aunque se dice que las traducciones desde el hebreo no son muy satisfactorias, algunos de los temas han sobrevivido a nuestros días. Su impresión se llevó a cabo en la prensa de Stephen Day, en una producción de la cual salieron 148 páginas. Hay otros 11 ejemplares repartidos en Estados Unidos, en lugares como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la Universidad de Yale, entre otros lugares. El ejemplar vendido en 2013 fue comprado por el magnate Dave Ruster. Libro de oración de los Roshi, vendido por 13.6 millones de dólares en enero del 2014. El empresario australiano Kerry Stock es el dueño actual de este libro de horas típico de la edad media, que data de entre el año 1500 y 1520. Consta de 254 hojas a color pintadas por múltiples artistas, siguiendo el estilo de la última fase de la escuela en Douglas. Se desconoce quien fue el primer dueño, pero se sabe que pertenece a una familia caudal a la edad. El texto llegó a la colección de la familia Roshi en Viena, en el siglo XIX. El ejemplar tiene más texto de lo que usualmente contenía un libro de horas común. Actualmente se resguarda en la Biblioteca Nacional de Australia. El Evangelio de Enrique León, vendido por 11.7 millones de dólares en diciembre de 1983. Este libro fue mandado a hacer por Enrique León, miembro de la dinastía de los huelfos y duque de Sajoni. Data del siglo XII y fue hecho para la catedral de Rothen. De sus 226 páginas en total, 50 son de ilustraciones. Este libro fue comprado por el gobierno alemán con la ayuda de entes privados. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Herzog y por su seguridad solo se pone una vez al año. La historia de este libro está llena de misterios, solo se sabe que en el cruce de los siglos en algún momento llegó a Praga. Y en 1861 el rey de Hannover compró el texto para su propio museo. Cuando fue destronado en 1866 se lo llevó consigo a Austria. Según Helmer Hartel, director de la sección de manuscritos de la Biblioteca de Wolfsburg, en 1945 le fue ofrecido al rey de Inglaterra, pero este no lo quiso. El rastro de esta obra se pierde luego hasta 1983, fecha en la que aparece en la subasta de Londres, pero hasta el día de hoy no se conoce la identidad de la persona que encargó su venta a la famosa casa de remates. Aves de América, vendido por 11.5 millones de dólares en diciembre del 2010. El libro vendido en 2010 fue la primera edición de 1827. El libro fue dibujado por el naturista y pintor John James Audubon, el cual tiene un total de 435 impresiones de 99 cm de alto por 66 centímetros de ancho, distribuidas en un total de 4 tomos que se publicaron entre 1827 y 1838. Cada cuadrela fue pintada a mano a una escala de 1 a 1 por Audubon. Su primera edición se distribuyó en fascículos durante 12 años a un precio desorbitado, pero tanta era la pasión por el mundo natural en la sociedad victoriana que hasta el rey Jorge IV del Reino Unido, figuró entre sus más fieles suscriptores. Ya en 1844 se publicó otra edición, esta vez más accesible, con 199 ejemplares, explicando el porqué de las posiciones extrañas de las aves más grandes. La edición subastada en 2010 ahora pertenece a un mecenas de arte inglesa. El primer folio, la primera publicación de la colección de 36 obras de Shakespeare, vendido por 9.9 millones de dólares en octubre del 2020. El primer folio contiene una colección de 36 obras teatrales de William Shakespeare, entre ellas 18 que de otra manera podrían haberse tradido. El volumen fue publicado en 1623 por dos amigos de Shakespeare, los actores John Heming y Henry Condé, que colaboraron tras la muerte del escritor para compilar una edición de su trabajo organizándola según las categorías de comedia, tragedia e historias. Y eso es todo por el video de hoy amigos, espero que les haya gustado, suscríbanse y den like al video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.